¡Hola a todos chicos y chicas! Seguimos aquí en Final Fantasy VIII. Vamos a cargar. Y bueno, comentar que lo que había dicho en el último episodio del monstruo aquel y demás, no lo podemos hacer justo ahora, sino que tenemos que hacer el segundo sueño de Laguna. Que lo hacemos justo cuando toquemos este bosque de aquí, que íbamos a tener el segundo sueño. Ya falta poco para llegar al jardín de Galvadia. Oye, estaba pensando. Quizás hayan llegado órdenes del gobierno de Galvadia. ¿Y si nos capturan y lo transmiten a todo el mundo? Si pasa, pasa tío. Venga, vamos ya. A mí me preocupa el jardín de Balán. Me gustaría saber qué ha pasado. Si le ha pasado algo, será culpa mía. Yo fui el que metí la pata diciendo que veníamos del jardín. ¿Crees que el presidente intentará vengarse del jardín? Puede ser. Seguro que sí. Pero en el jardín de Balán hay un montón de sí. Seguro que no se dejarán vencer por el ejército de la Alvadia. Eso depende de la fuerza del ejército. Ya lo sé, pero... Vaya líder. ¿Disfrutas machacando las ilusiones de tus compañeros? Ya está otra vez provocándome. Sel necesita que lo animes. Siempre con lo mismo. Cualquier cosa, dile que no se preocupe, que todo irá bien. Eso solo lo dice uno para quedarse tranquilo. ¿Soy el único que piensa así? No, Seifer también. Cuatro palabras tuyas y tus compañeros se sienten mucho mejor. La gente no debería depender de los otros para sentirse mejor. Es que no lo entiendes. Qué pesado. ¿Cuál? ¿Me estás escuchando? Bueno, ya aquí vemos otra vez... ¿Qué me pasa? Otra vez. Y esta vez le pasa a Kisti y a Selfie. Yo... yo también. ¿Qué les pasa? Creo que se han ido a aquel mundo. Vale, aquí aparecemos con ellos de nuevo. Kiros, ¿de veras es aquí? No hay ninguna duda. A ver si terminamos explorando un sitio que no tiene nada que ver como la otra vez. Uy, perdón. La he pifiado, no es aquí. ¿Lo ves? Aquí es en marcha, jefe. Saca una especie de informe de la misión, ¿será, o algo? Era otro mapa. Tengo un mal presentimiento. No, me estoy imaginando cosas, o sí. Algo me huele mal. Sí que tengo un mal presentimiento. ¿Va a pasar algo muy feo? Sí, señor. Por algo dicen que por el halo se sabe dónde está el fuego. ¿Querrás decir por el humo? Por el halo. Je, acertado solo la H. Callaos ya, ¿queréis? Dejad de criticarme y verificad vuestro equipo. En marcha. Vale. Pues vamos a ver. Guard es Kistis. Laguna es Squall y este es Selphie. Entonces Kistis. No sé yo si vamos a poder equiparle algo ahora. A ver. Sí, vale. Se desequipó lo que estaba en el otro personaje. Lo único, las magias. Que no las vamos a poder tener, pero bueno. Al menos llevamos un jefe equipado. Aquí como ven en relevo no podemos hacer nada ahora. Y bueno, toca ir a sí mismo. Comentar que en esta zona depende de lo que hagamos en un futuro. Cuando volvamos a esta zona, pues podremos coger unos objetos o no. Así que yo les recomiendo, si están jugando este juego a la par que lo estoy haciendo yo. Que sigan los pasos exactamente igual a lo que voy a hacer yo. Para asegurarse que en un futuro no se pierdan nada. Magia morfeo, no nos interesa. Oye, este lugar no me gusta nada. ¿Qué es esta mole de piedra, eh? ¿Será natural? ¿La estarán cavando para hacer adoquines? ¿Quién sabe? Hay otra cosa que me preocupa. ¿Por qué corres tan raro desde hace un momento? ¿Cómo que corro raro? Solo intento de avanzar con la debida preca... Mmm... Un solo lado de estar. Mira que uniforme tan chulo. Mmm... Laguna. No te asustes, que es solo uno. Uy. Estos tampoco los podemos convertir en cartas, así que de todos estos combates nos llevaremos experiencia. Aunque no es mucha. Se supone que es una misión de reconocimiento, ¿no? ¿Qué hacen todos estos tíos aquí? ¿Qué sé yo? Pregúntale al comandante. Bueno, vamos a ir invocando a Ifri. Ya saben, para que suba un poco de nivel y pueda aprender una siguiente habilidad. Que es la habilidad municiones. Que bueno, la tendrá tarde o temprano, pero si la tenemos ya, pues, mejor. Podemos extraer magias elementales básicas y cura. No, 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 no. Y bien, finalmente tenemos ya magia de tiempo y espacio. Parece que vienen más. Esto no tiene fin. Retirada estratégica. Vale, vamos a venir aquí. Todavía nos faltaría aprender a convertir cartas para sacarle más rendimiento a esto. Pero vamos a ver qué podemos hacer por el momento. Magia de tiempo y espacio. Podemos hacer magia freno, magia paro. Más magia freno con la tela araña. Y aquí tenemos un hueso jurásico que conseguimos por ahí. Y como ven, con cada uno. Podemos hacer 20 magias seguimos. Vamos a hacerlas por el momento. Al ser poca cantidad, 20, no creo que nos vaya a subir mucho ningún parámetro por el momento. Bueno, se pueden poner por el momento a APM. Pero las acabaremos equipando a la fuerza seguramente. Y bien, el primer paso, como ven, ahí había una bifurcación. Tienen que venir por aquí. Seguimos todo hacia adelante y bajamos por aquí. Vale, continuamos. Y justo aquí en esta esquinita hay una llave. La recogemos. Has obtenido una vieja llave. Creo que... Tengo un agujero en el bolsillo del pantalón. No está por ninguna parte. Vale, la una ha perdido la vieja llave. Va, no importa. Bien dicen que lo barato sale gratis. Que lo barato sale gratis. ¿Qué pasa, eh? Vamos, en marcha. Vale, después de haber venido por aquí... Tenemos que volver hacia atrás. Vale. Vale. Puede que esto se pueda hacer a lo mejor de alguna u otra manera, que sea ligeramente más rápida o lo que sea. Pero yo siempre lo he hecho de esta manera, así que prefiero ir sobre lo seguro. Que los combates que podamos huir vamos a hacerlo, por la experiencia. Igualmente no creo que corramos riesgo de sobrepasar el nivel 20. Pero más vale prevenir que curar y luego perder esos objetos. Y vale, ahora en esta bifurcación tenemos que coger este camino de aquí. Una escalera por aquí, podemos bajar. Vale, avanzamos todo este pasillo. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? Me ha dado un calambre. Fiu, vaya, ya ha pasado. Por algo dicen que no se debe mover el cuerpo en frío. Parece que para este tío la batalla de hace un momento no ha sido ningún ejercicio. ¿Qué? ¿Has dicho algo? Nada, nada. No, nada. No, nada. ¡Gracias! 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 Aquí está la llave de nuevo, la recogemos. Ah porque has obtenido una vieja llave, esta vez no se me caerá, la puse en el bolsillo de la camisa. ¡AH! ¡AH! ¡ACHÚ! ¡Porra! ¡Otra vez! Y se le vuelve a caer... No está por ninguna parte, va, ¿para qué la quiero? Vale, perdemos la llave... Y ahora, a ver... tenemos que volver hacia atrás... Si no me equivoco, podríamos haber cogido en esa bifurcación, vamos hacia la izquierda y ya está, y llegaríamos a donde vamos a volver ahora. Pero bueno, como hay unas trampillas que si las pisamos, pues a lo mejor cambiamos el hecho de que luego se puedan abrir o no, pues vamos a hacerlo de esta manera, es más seguro. Aunque ya digo, de esta manera se tarda un poco más que de cualquier otra manera, pero es como lo he hecho siempre, vamos, así que es de la manera que estoy más seguro para hacer esto y no dejarnos los objetos del futuro, así que yo les recomiendo igualmente que lo hagan de esta manera también. A ver quién tenía Ifri ahora, que no caigo. Bueno, voy a hacer eso. T에서도 un poco más a miluso, es que tampoco se han firmado mi joder con los combates macho vamos a empezar a huir de prácticamente todo bueno de este nos vamos a quedar extraer escudo y coraza vamos a hacerle un poco de daño y vamos a ver si lo podemos hacer carta bien con esta carta la podremos cambiar por agujeros oscuros o agujeros negros creo que mira aquí nos dieron uno de hecho también y este objeto tiene dos usos a ver dónde están dejen que ordenen los objetos dónde está agujero negro vale ahora no podemos porque no está aquí este es en el grupo pero como ven enseña aquí este es la magia azul desintegrador y aparte de eso pues con magia de tiempo y espacio lo podemos hacer en 30 magia gravedad esto lo haremos pues cuando tengamos convertir cartas 30 gravedad son pocas así que dudo mucho que suba algún atributo un poco el pm así que lo ponemos y bien ahora llegamos al susodicho sitio de las trampillas como ven cuando pasamos por encima de ésta se oye un ligero ruido supongo que están oyendo el ruido interactuamos con la palanca la palanca para abrir la compuerta está oxidada tengo una idea con esto podremos dejar fuera de combate a los enemigos más empedernidos qué tienes en mente será otra tontería de las suyas ya veréis os arrepentiréis de hablar así bien dicen que quien ríe último ríe dos veces no será río mejor cállate y dejémoslo lo importante ahora es que la palanca de esta compuerta está casi rota si la movemos y la aflojamos un poco más cuando vengan los soldados y pasen sobre la compuerta eso, eso es esos tíos vendrán sin sospechar nada y cuando pisen la compuerta abajo al pozo por fin reconocéis que soy un genio va no creo que los soldados de Star se dejen engañar tan fácilmente pero vale la pena hacer la prueba si no pruebas algo nunca sabrás si funciona yo personalmente prefiero probar pero recordad que si movemos la palanca ya no podremos pasar sería muy triste caer en nuestra propia trampa vale la movemos lista la trampa vale ahora nos vamos y ahí vemos como la trampa funcionó vale ahora tenemos que volver atrás y como ven esta ahora empieza a sonar también entonces interactuamos con la palanca en una de esas esta palanca también bueno basta de echarla pues la abrimos también esta palanca parece que está trabada ni se mueve quizás no sea tan buena idea vale pues ya está simplemente no la podemos abrir pero tenemos que interactuar con ella y bien ahora seguimos por aquí y ahora tenemos que dar un rodeo tenemos que volver hacia atrás y en la primera compuerta tenemos que hacer lo mismo intentar aflojarla así que bueno venimos por aquí damos toda la vuelta vamos a ver Bien, pues ahora lo mismo, volvemos, interactuamos con la primera, con puerta, trampilla, como lo quieran decir, y luego tendremos que volver sobre nuestros pasos a la bifurcación. Vale, este vamos a matarlo y ya está. Este aguanta. Bueno, laguna sube un nivelito más, no pasa nada. Y bien, como vemos ahora esto también suena. Interactuamos. Intentamos moverla, apartados que puede ser peligroso. ¿Qué quieres, caer en tu propia trampa? El camino ya está bloqueado, ¿para qué quieres poner una trampa que lo bloquee más? Vale, levantar esa palanca no tiene sentido. Ajá, ya veo. Sí, mejor así. Lo que quiero decir es que, como esta palanca también está oxidada, mejor la dejamos así, ¿no os parece? Vamos, si tenías unas ganas de levantarla. ¿Qué dices? Ah, soy un incomprendido. Vale. 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 Y ya está. Eso es todo lo que teníamos que hacer. Y ahora, si no recuerdo mal, nos queda por hacer, tenemos que mover una roca. Y luego, rastear con unos explosivos que hay ahí, pero bueno, es fácil. Y ahora, en el próximo truco... Y luego, os sale. ¡Eso es necesario! Opa, te voy a hacer con más. Dejadme ver, lo que ya está es fácil. No hay, que no lo sé. Dejadme ver... Bien, vamos, a la mano... Si tienes el segundo truco... No, 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 no... Y te voy a pasar... Y te voy a empezar por aquí. No, sí. No hay estamos los mismos. truquillo más para acabar con los enemigos y no recibir experiencia, por ejemplo con la magia Petra, con la magia muerte, si le damos muerte directa creo que tampoco nos da experiencia, con muerte no estoy seguro, con Petra si estoy seguro de ello, pero bueno simplemente huimos y ya está, lo que pasa es que tened en cuenta que huir de combates nos puede perjudicar en el rango SIR. Aunque bueno, el rango solo nos afecta al dinero que recibimos y hay ciertas maneras de conseguir dinero, cuando consigamos ciertos jefes con unas habilidades que tienen y demás, podremos conseguir dinero de una manera bastante sencilla. Vale, aquí tenemos una piedra, esta no es la que hay que mover, está un poco más adelante, así que vamos en primer lugar a mover esa piedra y luego interactuaremos con la bomba que la vamos a ver a continuación, es esto de aquí. ¿Qué será esto? Un interruptor rojo y otro azul y dos cables, evidentemente es un detonador de explosivos. Ajá, ajá, el cable azul es más corto, debe ser para esa roca de ahí, el rojo es más largo, estará conectado a otra roca más lejos. Laguna, ¿no pensarás detonar los explosivos sin saber qué potencia tienen? Mucha potencia no deben tener si el detonador está aquí, quiere decir que en este lugar estamos seguros. Quizá tengas razón, manos a la obra. Vale, por ahora no tocamos nada, vamos a avanzar por aquí. Vale, este vamos a hacer lo mismo, lo transformamos en carta. Vale, nos da otro agujero negro, perfecto. Pues vamos a aprovecharlo, habilidades, magia de tiempo y espacio, agujero negro, magia de gravedad, venimos aquí con la una, enlace de magia, y como vemos ahora mismo 60 magias de gravedad están igualando a 100 magias aqua, es decir que cuando tengamos 100 magias de gravedad vamos a tener más fuerza que con 100 magias de agua, por lo cual ya es una magia mejor para enlazar a ese atributo, vamos a ponerlo así, que es lo mismo da, y así ganamos algo más de PM, creo que ganábamos algo más. Y bien, tenemos que venir por aquí, recorrer todo este pasillo y luego volver a la bomba. Un poco pesadilla todas las peleas que nos salen. Vale, este enemigo también está interesante de transformar en carta, porque nos puede dar tubos de hierro. Lo único que no sé la vida que tiene este enemigo, así que iremos haciendo el comando hasta que funcione. Vale, todavía no podemos, vamos a bajarle más vida. Es que se le puede extraer locura y poco más, creo. Vale, que va a bajarle bastante más vida. A ver qué tiene, aplicar sobre nosotros mismos es una magia de apoyo. Vale, antimagia, esto nos quita los... Ah, vale, no se la echamos a ello. Antimagia quita los estados beneficiosos, pues... Espejo, coraza, escudo, brisa, todo eso. Lo quitaríamos. Por ejemplo, brisa también lo podemos contrarrestar con freno. Pero bueno. Vale. A ver si con un poco de suerte nos da tubos de hierro. No. Vale, aprendimos habilidades, vamos a cambiarlas. Fuerza más 20, ahora podemos aprender fuerza más 40. Como vemos todavía no... No ha aprendido la siguiente habilidad, que es por nivel. Así que por el momento vamos a dejar... Fuerza más 40, que la vaya aprendiendo ya. Y a ver qué más... Aquí. Pues apoyo mismo. Vale. Vale, uno más. Gracias por ver el video. Vale, tenemos el límite de Kiro. Lo haremos en el siguiente combate para que lo vean. Vale, ya estamos llegando. Es esta roca de aquí. Vale, le da un toquito. Y acaba con un soldado. ¡Qué susto, eh! Esto te pasa por tocarlo todo como un crío. ¡Ey, cálmate, ¿quieres? Si me ha salido bien. Uno de nuestros antipáticos enemigos se ha ido de paseo con aquella roca. Dos pájaros de un tiro. No hay ninguna duda. Soy un genio. Un pájaro es el enemigo y el otro... ¿Quién sabe? Vale, desbloqueamos un punto de extracción. Magia oscura. Las guardamos y volvemos a donde la bomba. Bueno, vamos a hacer el límite de Kiro. Carnicería, que se llama. Ahí, como ven, no está mal. Está guapo. Y bueno, aquí ya curamos un poco por seguridad. Vale, y en la bomba, primero hay que hacer el cable rojo y luego el azul. Si lo hacemos al revés, solo podremos explotar una de las dos bombas. Así que bueno, procuren no equivocarse. Primero el rojo y luego el azul. Bien, más agujeros negros. Bien, más agujeros negros. Habilidades, magia de tiempo y espacio, agujeros negros, magia de gravedad. Y ahora, como podemos ver aquí... Ahora con 90... Mira, ponemos la magia aqua, nos da 47. Si equipamos 90 magias de gravedad, ya nos está dando 10 puntos más de fuerza. Para que vean la diferencia. Vale, primero el rojo. No creo que llegue la onda expansiva. Esperemos aquí. Vale, y esa roca baja por ahí. Y se queda ahí atascada. Y como vemos, por haber hecho esto, se termina de abrir la trampilla. Vaya ruido que ha hecho. Así que no tenía mucha potencia. Por eso decía yo, hay que tener cuidado con los explosivos que uno no conoce. Eso no lo he dicho yo. En la una este... Bueno, ¿qué más da? Estamos todos a salvo, ¿no? Vale, y ahora la siguiente. El azul... Viene la onda expansiva. ¡A correr! Joder, ojalá te pudieras mover a esa velocidad. Bueno, y como ven, una explosión ahí bastante mediocre. Una chistita nada más. Y esa se queda atascada ahí. Y se abre esa compuerta. Ha hecho menos ruido de lo que esperaba. ¿Y la onda expansiva? Tal como había dicho, no era muy potente. Y ya finalmente acabamos todo lo que teníamos que hacer aquí. Ahora simplemente avanzamos por este camino y llegaremos al final. ¡Ah! Pesadilla los combates Vale, y ven ya que pegamos un poco más por el aumento de fuerza Con Squared se nota un poco más por el hecho del gatillo de su arma Vale, esta vez no nos dio el agujero negro, pero está bien Vale, esto se recuperó un poco Bien, finalmente ya nos podemos ir de aquí Vale, vale, vale Vale, llegamos a un acantilado Un punto muerto ahí Me da la impresión De que estamos En graves problemas Vale, de estos combates no se pueden huir Como ven ahora sale el mensaje de no hay escapatoria Gracias a ti ¿Aguantar o...? Vale, aquí nos dejan a todos a un punto de vida, pero esto es normal. Bueno, a todos, a un par de... Ramposiones... Un poco más. Mirad, el mar. Vaya, estamos de suerte, podremos volver a Galvadia. También puede decirse que estamos acorralados. Ey, no digas cosas malas, ¿no te lo enseñó tu abuela? No hay que decir cosas malas porque se hacen realidad. Sí, me lo enseñó. ¿Qué te pasa? Parece que lo han herido la garganta, no puede hablar. Lo he... ¿Qué dices? Laguna, Kiros, lo he pasado muy bien con vosotros. Guard, no hables así que te bajaré de rango, ¿eh? Como castigo, un buen tirón de oreja. No te gusta, ¿eh? Si no te gusta, levántate. Ey. Mirad, barcos, al abordaje. También se les dice botes. Sí, más bien diría que son botes. Barcos o botes, ¿qué más da? En uno de ellos volveremos a Galvadia. Levantaos arriba, el resto dejádmelo a mí. Y ahora vemos lo que hace. Pa' abajo. Vaya, qué valiente es saltar desde esta altura. Ahí se iba a descolgar poco a poco y se acaba dando en la cara el gilipolle. Y finalmente acaba. ¿Otra vez laguna? Mi querido laguna estaba en apuros. ¿Qué habrá pasado después? Parece que no es la primera vez que os pasa. ¿Qué es? Si fuera yo solo, le diría que es un sueño extraño. Por más que lo pensemos, no llegaremos a nada. Sigamos, deprisa. Sí, vamos, ya falta poco. Oye, Skwal. Me parece que antes me he pasado. Lo siento. Déjalo ya. Vale. Y a ver, el enemigo en cuestión que estábamos buscando sale aquí. Tiene que ser dentro del bosque, caminando pegado a estos muros de aquí. El enemigo es Grendel y lo que buscamos son, creo que era dientes de dragón. Vale, y aquí tenemos uno. Vale, no comprobé lases ni nada, pero deberíamos ir bien. Vamos a tirarle tres piromas más. Vamos a tirarle tres piromas más. Vale. No pasa nada porque haya muerto. Aunque bueno, en verdad sí pasa porque es ella quien tiene el comando carta. Así que vamos a tener que huir. Esto es culpa mía por no haber comprobado cómo estaban los personajes después del sueño y demás. Disculpen si ahora oyen de fondo un ruido. Es un vecino con herramientas. Así que bueno, habrá que joderse un poco. Vale, y aquí tenemos ya las habilidades que hemos aprendido. Fuerza más 20 y ojo observador. Las equipamos. Vale, y ya tenemos enlace a la resistencia. A más resistencia menos daño nos hará los ataques físicos y el espíritu pues con los ataques mágicos. Venimos aquí con la de Fénix. Y vamos a curar con pociones. Y ya está. Busquemos al enemigo de nuevo. Y necesitamos cuatro de estos objetos. Como ven es bastante probable que salga pero solo si caminan pegados a la pared. Tiene piro, hielo y doble. Como ven, como vemos pega más o menos fuerte. Así que no descuiden los puntos de vida. Vale, ahí fallé el gatillo porque soy un paquete. Vamos a ponerle doble a Cell por si tiene que tirar doble cura. No sé por qué me está marcando al enemigo, pero bueno. Si me matan es cual. No sé si aquí habrá para resucitar. No creo. No, pues vamos a buscar magias de ataque. Bueno, vamos a tirar cura total y entonces. Si no le doy a repetir. Estoy fuera del combate, disculpen. Como ven es un enemigo que pega bastante fuerte también. Me? Bueno. Vale, conseguimos piel, esto no es lo que nos interesa, la piel, buscamos dientes. Y a ver, ya aprendimos a convertir cartas finalmente, y bueno, todas las cartas que sean malas las vamos a convertir independientemente de los objetos que nos vayan a dar, por ejemplo aquí tornillos, lo convertimos, grava mágica, más gravas, dientes sangriento, fluido misterioso, agujeros negros, polvo de zombie, tela de araña, pastela de araña, bala de cocatoris, piedras mágicas, más hoja de unipladio, aire antártico, hoja de sierra, plumas, colmillo venenoso, trozo de coral, puña de dragón, piedras mágicas, uña punteaguda, cuchilla, malla de vida, rocas mágicas, huesos jurásicos, roso de bom, piedra de inamo, bola de hierro, más rocas mágicas, piedra de vigor, caparazón, colmillo rojo, polvo estelar, aquí tubos de hierro, balas rápidas, tentáculo de molbol, más cuchillas por aquí, y pociones X, vamos a dejar una carta de esta, de Wechivik, que no está mal, y ahora a ver, podemos hacer bastantes cosas, magia de tiempo y estado, con los agujeros negros vamos a hacer magia de gravedad, ahora a ver qué más, los huesos jurásicos, magia seísmo, aquí podemos hacer más gravedad, pero no nos hace falta ya, y a ver qué más, magia de vida, aquí podemos hacer magia zombie, no son buenas para el azar, así que no las vamos a hacer, magia es cura más, magia es revitalia, bastante buenas para el azar a la vitalidad, magia es muerte, más magia es muerte por aquí, magia es cura más más, vale, magia de elemento frío, magia es hielo más, poca cosa, magia es de elemento fuego, veamos por aquí, vale, pues magia de espíritu y poco más, magia de vida ya la habíamos comprobado, remedios de estado, aquí podemos hacer pues panaceas y todo eso, agujas de oro, antídotos, panaceas, a ver, en objetos varios, aquí podemos sacar piedras aura, la magia aura nos permite que aunque tengamos la vida llena, hacer los ataques especiales de los personajes, unas magias bastante buenas, pero por el momento lo podemos dejar ahí, piedras coraza también, piedras meteo, piedras aura, bueno, y ya está, vamos a organizar los objetos, vamos a enlazar magias aquí, como ven, si es magia es gravedad nos ponen en una burrada de herida, no vamos a abusar de eso, por ahora, disculpen por el ruido de fondo, no puedo hacer nada al respecto, enlaces de magia aquí no tiene enlace de fuerza, así que gravedad PM mismo, y aquí vamos a ver, como vemos, seísmo nos da algo más de fuerza que gravedad, así que ponemos seísmo aquí a la fuerza, al PM gravedad, a ver, las 40 revitalias nos dan aquí 39 de resistencia, y las acuas nos dan un poco más de espíritu, pues lo dejamos así, y vale, vamos a continuar aquí con los Grendel, como ven, hacemos lo del comando carta, aparte casi lo matamos más rápido y no hay que bajar toda la vida del enemigo, pero, pues así recibimos menos experiencia, para no sobrepasar el nivel 20, en lo que estamos farmeando esto, vamos a ver, 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 vamos Vale, falta un poco más. Bien. Diente de dragón, aquí tenemos el primero, nos hacen falta cuatro en total. Y aprendimos siguiente habilidad, que es magia de estado. Vamos a poner algo diferente a Diablo, enlace de vitalidad, por ejemplo. Y vamos a ver, magia de estado, aquí podemos sacar cosas bastante interesantes también. Pues obviamente de Antídoto y todo esto, pues Dio, Petra, Mutis, por ejemplo. Aquí tenemos magia de locura, pero nos interesa tener los tubos de hierro. Luego podemos sacar aquí Mutis, locura. De aquí podemos sacar Bio, magia de Petra, magia de Morfeo. Magia de fusión, que estas son las que interesan y ahora cambiaremos. Colmillos venenosos, polvos del silencio. Vale. Fluidos misteriosos. Cien magia de fusión y por aquí dejamos diez. ¿La magia de fusión de qué sirve? Aparte de que es de las mejores magias para enlazar a la resistencia, como ahora van a ver. 91 de resistencia, esto significa que es cual va a ser prácticamente inmortal a estas alturas del juego. Y aparte de eso, cuando lo usamos sobre un enemigo, reducimos su valor de resistencia a unos valores muy bajos. Y por lo cual les haremos bastante más daño a esos enemigos. Ahora lo podremos ver con este enemigo, de hecho. Ya que nos sobraron diez, por el momento la podemos usar. Magia de fusión, y si no falla la magia le debería de cambiar el color al enemigo. Se pone como en un color más morado. Ahí ven. Y ahí ven como el daño casi lo duplicamos. Vale, vamos a poner doble en cel. Por si acaso tenemos que curar. Uf, crítico ahí. Bien, a ver si nos da un par de dientes más. Vale. Pues bueno, ya enseñé cual es el método. Nos hacen falta cuatro dientes de estos, por ahora llevamos dos. Yo lo que haré será grabar y dejarlo por aquí. Esto lo haré fuera de cámara para que no sea tan aburrido simplemente estar ahí matando al monstruo y demás. Así que bueno, como digo siempre, gracias a los que vean mis vídeos y los apoyen. Y nos vemos para el siguiente. Hasta luego.